palestimados video constructores aquí estamos una vez más en mycraft modo creativo bueno estoy terminando ya bueno primero soy si llaman y estoy terminando ya las gradas de las esquinas del poliedro de caracas bueno verán que ya todo el trabajo está súper adelantado ahora voy a terminar con ustedes esta última parte para proceder a explicarles una un poquito más acerca de cómo hacer la terminación de este grupo de gradas y bueno yo creo que ya está durante el proceso de que está adelantando esta parte también he pensado cómo voy a hacer la terminación de esta zona y porque se ve así súper súper vacía sola entonces este voy a proceder a decorarla de cierta manera para entonces ya darle un toque final a esto porque la parte principal de de toda esta estructura bueno he dado bastante prioridad a la decoración del suelo la iluminación y lo que es la arena central con el dibujo emblemático de la espada de mycraft para entonces que todo tenga una concordancia no tenga 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 el estilo inconfundable inconfundible de este juego bueno vamos a ir terminando estas gradas y le voy a explicar cómo decidí darle este el toque definitivo a las escaleras de las gradas cuando esto vamos a hablarlo de dos formas esto grande vamos a llamar los escalones que donde generalmente irían las sillas donde la de los asistentes de algún evento pero estos son estos escalones están acompañados con escaleras que son las estructuras para acercarse a cada a cada nivel de esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver y falta esta última aquí esta última nos falta una más todavía perfecto y aquí hago lo siguiente dos tres cuatro cinco así vamos a seguir aquí ok entonces recordarán que yo les había dicho que había hecho un patrón así no de dos bloques escaleras dos bloques escalera dos bloques aquí no es que le sino un quiebre entonces lo tomó como como parte del patrón entonces aquí dos bloques quiebre quiebre ven como ésta está más adelantado que las otras más hacia adelante dos bloques escalera dos bloques escalera dos bloques en esta zona escalera y otra vez dos bloques escalera aquí al final si no lo hice porque ya había una exageración ya es porque se iba a ver saturada de escalera aquí entonces vamos a proceder a abrir el espacio de la escalera en lo que decidió al final con respecto a la escalera que es que unir estas pequeñas escaleras que casi no se ven de aquí del centro o sea ya unirlas y como con las escaleras que van aquí paralelas a los grupos de dos bloques entonces esto va así este cuento después del quiebre dos bloques quiere decir que el escalón de la escalera va aquí esta no la quiero porque esta es una escalera entonces ya está en su lugar pero aquí voy a hacer el canal correspondiente al espacio donde van a ir las escaleras van a ver van a ver van a ver hasta el último estoy quebrando totalmente hasta arriba luego aquí contamos dos bloques aquí no porque quedaría un solo bloque aquí está la escalera aquí entonces no corto aquí sino tengo que contar dos bloques y empiezo desde aquí desde donde está esta escalera y subo al final le explico por qué todo este asunto de la escalera y los bloques aquí contamos uno dos la escalera que está adyacente a luego de estos dos bloques es esta que está acá no esta porque sería un solo bloque sino donde comienza ya después de los dos bloques que sería aquí bien y este es el grupo final creo exacto entonces voy a proceder a colocar las escaleras que van aquí de una vez en la cima disculpen lo oscuro ahorita voy a colocar unas luces para aclararlo entonces las luces decidí que se hicieran así las teclas están muy cerca de una de otras vamos a recoger perfecto ok entonces comienzo aquí con una fila de cristal negro entonces vamos a colocarla aquí por debajo de esto y continuamos hacia adelante ok ok hasta aquí luego aquí continúo arriba no aquí no para acá bueno a ver por qué lo voy a hacer y voy a tener que explicarme por qué siempre suena esa especie de órgano trompeta bueno ok vamos a iluminar un poco antes de hacer la escalera entonces yo ilumino así cuento dos bloques y el escalón y me coloco aquí detrás del panel de vidrio dos bloques y aquí en el escalón en el techo coloco la lámpara de blanca esta lámpara blanca dejo un escalón de por medio aquí está la escalera perdón de por medio y aquí coloco la otra lámpara blanca que quedaría totalmente enfrente entonces al dar la vuelta vuelta este noto que está aceptablemente iluminado lo mismo voy a hacer aquí para salir de esto de una vez perfecto volvemos repetimos aquí no me fijé si estoy bien cuadrado aquí enfrente de la cámara me disculpan si no es así en cuanto a que escuchen mi voz lo mejor que pueda déjame colocarlo un poquito más adelante he hecho mi silla de rama más adelante y creo que aquí debería yo estar mejor para el cuadrado centrado en la cámara voy a tener que practicar más la puntería para colocar bloque lo mismo vamos a colocar acá ahora la lámpara y aquí la lámpara recuerden que es dejando una escalera por medio para no saturar de lámpara esto lo que viene más fácil lo que viene vamos a colocarlo en el piso tomamos la escalera la colocamos de otra forma que agarra aquí como un pequeño sofá entonces esta es la forma para saber que lo estamos haciendo como es bajamos y repetimos el proceso volvemos volvemos a bajar y volvemos a repetir el proceso si supiera hacer el efecto de cámara rápida en el software donde estoy grabando ahorita el capturador software de captura hiciera este proceso rápido lo que me obliga a conversar un poco perfecto aquí ya terminamos esta parte vamos con esto aquí vamos a empezar aquí vamos a empezar desde el corto hasta el más largo para variar un poco claro casi me caigo para que entonces no parezca que es algo más divertido espero que esto no sea como como escuchar un partido o una partida de ajedrez por radio debe ser la cosa más aburrida que existe caballo alfil reina no sé qué y tal entonces y tal la gente y como son eventos donde la gente debe ser callada para que los jugadores se concentren y hagan los movimientos que van a hacer intentando derrotar al otro al contrario entonces sería más aburrido porque el narrador del juego de ajedrez estaría también casi susurrando para no molestar a nadie perdón entonces bueno espero que no sea así en este caso claro yo esto lo juego porque me relaja ¿no? esto de este proceso creativo de de donar de resolver problemas porque de verdad hay que calcular bien para colocar cada bloque ¿no? deje que quede y que quede atractiva la vista más cuando uno está intentando imitar a una estructura que que mucha gente conoce ¿eh? pues ya termine no puede ser concha esto de hablar de conversar entretiene bastante ¿no? no, no he terminado alegría falsa alegría vale me falta que me siento estafado contra mí mismo entonces ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí revisemos revisemos esta obra miren esta belleza calidad calidad me marea me marea me está mareando ok ah me falta un detallito por supuesto como nadie se va a sentar a esta altura porque es muy bajito colocamos una lámpara aquí y listo entonces alumbramos lo suficientemente bien toda la zona ¿ve? se ve totalmente simétrico hay una armonía total me paro en el medio de la arena a cantar una ópera y lo que voy a ver es esto miren esto miren esto de verdad esto está quedando muy bonito de verdad entonces vamos a proceder inmediatamente a hacer la estructura que va a ir aquí les expliqué que esto iba a ser que aquí va como una especie de de miradora especial son los salones VIP esos esos espacios donde va la gente que paga más por estar ahí en esos espacios ya que hay una mosca por acá son como qué sé yo la hora de la noche y hay moscas ¡eh! que hay moscas despiertas estas horas son moscas noctambulas ¡ah! que fastidio bueno aquí entonces voy a hacer un pasillo de la anchura de dos bloques que llegue a esta zona de madera para que haya una armonía ¡epa! voy a hacer la columna a esta altura y llegarían los bloques hasta aquí lo mismo hago con este lado esta parte la voy a hacer de este tipo de material para que haya una pequeña armonía de materiales pero el centro sí lo voy a hacer de este material de andecita andecita pulida ok perfecto oh no sé una combinación ahí vamos a ver cómo me sale todo esto primero creo que voy a inventar algo aquí va a ser un pasillo de ancho de tres bloques para ver qué tal me queda esto para que haya una armonía el pasillo sí va a ser de mismo material de origen pero esto como no va a ser pasillo sino parte ya de la cabina VIP lo voy a hacer de este material de andecita pulida dos tres perdón perdón voy a inventar algo ahorita a ver si me queda bien voy a utilizar este diorita pulida que es de tonos blancos con manchas para adornar toda esta zona entonces que voy a hacer, voy a agarrar diorita pulida y lo voy a colocar aquí, una fila y voy a hacer la fila aquí arriba también y voy a hacer la fila aquí arriba y voy a hacer la fila aquí arriba tengo dos opciones, vamos a hacer dos grupos de puertas voy a hacer una puerta de abedul de abedul puertas puertas de abedul, vamos a agarrar aquí y sustituyo esto perfecto, lo mismo voy a hacer del otro lado en esa época tiene doble click esto va a ser una gran sala no sé si hacerlo completamente de cristal negro aquí ahora se vea más cachorroso vamos a hacer lo mismo en la planta este cuadro es un hábitê Vamos para afuera como se ve Creo que si No es posible, vamos a ver, vamos a ver Como queda esto Y llegamos Vamos a hacerle un borde aquí discreto de Vamos a ver Vamos a ver Ok Tenemos una gran sala VIP Que quizás, que quizás, que quizás Repitamos aquí, ¿verdad? Es decir, en la vista, digo Me tengo que inventar Si voy a poner algún tipo de adorno adentro Estoy pensando en poner alfombra, ¿no? Pero no sé qué Qué tipo de De distribución Qué motivo le voy a dar, ¿no? Aquí está Veamos un poquito parado Este pasillo de abajo Y vemos hacia la arena Que se ve más o menos Lo haremos aquí Cerramos Y tenemos Acceso directo A las gradas Pero bueno Pero bueno, esta es una idea De Más o menos lo que quiero, ¿no? De hacer estas grandes salas VIP Y hacer algo así como esto Supongamos que Este Vamos a poner aquí Escaleras Escaleras Vamos a ver cómo hacer En blanca, así Entonces Yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Este Coloco Este sofá aquí Esto así Y este es un sofá Ahí va Vean Este es un sofá Aquí ¿Vale? 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 Te va a ir metando aquí A la mesa, ¿no? No sé si se sale bien una mesa aquí y bueno, hay un mueble una mesa como es mármol y un mueble pudiera hacer esto, ¿no? o sea, con dos sillitas no, con una sillita aquí y otra sillita es un invento, ¿no? o sea, de repente no se ve bien y así, bueno, supongamos, ¿no? no va a ser el diseño definitivo pero es para que tengan una idea de que uno puede colocar varias cosas en este salón BP salón privado, ¿verdad? o un salón de periodistas también se puede hacer es decir, que desde aquí no se ve nada desde el salón que quizás, quizás, quizás deba yo más bien este, hacer que sobresalga un poquito es decir, en vez de dejarla aquí lo alargo supongamos que hasta aquí para que vea mejor el arena, ¿no? pero esto ya veremos en otro próximo video estimados video constructores por el momento espero que les esté gustando como está quedando esta zona de las gradas, ¿verdad? si es así, denle like en la parte inferior del video en favoritos si no están suscritos suscríbanse para que vean tengan una notificación cada vez que yo subo un video de este juego y de otros dos juegos que en la actualidad estoy jugando y le doy el consejo encarecidamente a cada uno no sean egoístas compartan este video hasta una próxima ocasión estimados video constructores ¡Gracias!